Y así es gente, un comunicado de último minuto del entrenador de la selección peruana, Reynoso, acaba de dar una tremenda sorpresa hace instantes en una entrevista a último minuto y habló muy fuerte sobre los jugadores que serán convocados para la selección peruana. Se vienen muchas sorpresas y lo mejor de todo y lo más sorprendente es que Oliverson no será el único nacionalizado en la lista. Esto ya lo acaba de confirmar, ya el jugador que la está rompiendo en Europa, en Dinamarca, será convocado, pero aparte de este ya hay otro que también llega desde Europa. Lo acaba de confirmar el propio Reynoso y esto dio la vuelta al mundo, sorprendió a todo Perú, ya que según él mismo lo menciona, con la federación peruana en conjunto están planteando un recambio generacional por completo. Ya no va a convocar a Raúl Ríos Díaz, ya no va a convocar a Cristian Cueva, a Edison Flores, así es, sino que esta vez convocará a los jugadores más jóvenes que tienen la posibilidad de representar a la selección peruana, gente, claro que esto no lo hará con todos, ya que en el caso de Paolo Guerrero él sí será convocado, ya que le está rompiendo en Ecuador y debido a la lesión de la padula no hay otro delantero que hasta el momento pueda ser el jugador que defina los goles importantes en la selección peruana. Ya sabemos que Raúl Ríos Díaz no hace nada y aparte de él también otros jugadores muy importantes que se quedarán en la selección como es el caso de por ejemplo Renato Tapia o Luis Advíncula, que ya son con mucha experiencia, como también Pedro Galese pero gente, ya Reynoso y la federación están planteando un gran recambio generacional. Esto quiere decir que ya estarán implementando de una forma rápida, ya no haciendo esperar el debut de muchos jóvenes al equipo nacional. De esta forma es más posible que Piero Quispe, que Grimaldo, Oliver Somm ya debuten en la selección frente a Chile y frente a Argentina y sobre el jugador de Europa que también será el nacionalizado nos referimos al crack peruano que ya le está rompiendo en el Bayern Múnich, así es, se acaba de confirmar incluso que ya el equipo principal del Bayern quiere ascenderlo ya que le está rompiendo en las divisiones inferiores cabe destacar que este jugador peruano ya es incluso seleccionado nacional de las divisiones inferiores del equipo de Perú y esto ya lo hace más que convocable para la selección mayor también. De este modo, Perú podría contar con un jugador que le está rompiendo en Dinamarca, que ya es un jugador titular en su equipo y el mejor de su posición en toda la liga estamos hablando de Oliver Somm y también podría convocar este jugador peruano al crack del Bayern Múnich que ya incluso está a un paso de ascender al equipo principal y podría ser otra gran sorpresa en la lista de convocados que el entrenador de la selección peruana dará para enfrentar a esta fecha FIFA frente a Chile, frente a Argentina rivales muy fuertes y aquí es gente donde Perú ya va a iniciar con el recambio de nuevos jugadores así que ya saben ustedes, déjenme en los comentarios qué opinan al respecto y si creen que está siendo muy bien reinoso ya que hasta el momento parece que está haciendo caso a lo que piden todos los hinchas que ya debuten los jugadores jóvenes para que de este modo Perú pueda tener una nueva base de jugadores claro que también a esto le tenemos que agregar la experiencia de algunos como por ejemplo de Galicia o Paolo Guerrero pero aparte de esto ya Perú debe estar implementando nuevos jugadores jóvenes para que el equipo también sea mucho más veloz, mucho más rápido así que ya saben gente, esperemos que la selección peruana y todos los jugadores lleguen en un gran nivel para las eliminatorias por la Copa del Mundo nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y adiós, chau chau gente chau 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 ch ¡Gracias!